A raíz de las eventualidades que se han venido presentando a causa del cambio climático en Boyacá y gracias a la coordinación de la Asamblea Departamental, se llevó a cabo un foro ambiental que contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Sanamiento Básico y demás personalidades y entidades en donde se trataron temas relevantes para dar solución a esta problemática. Sin lugar a dudas este tipo de espacios académicos, técnicos, son argumentos que le permiten a ellos tener argumentos más sólidos en la toma de decisiones tan importantes como las que se desarrollan en este espacio de la democracia. Es importante resaltar que las entidades públicas deben tomar decisiones sólidas y de fondo, así como tener en cuenta las precauciones ante cualquier situación de impacto ambiental. Qué bueno que el gobierno departamental inicie este trabajo y lo haga a través de la Asamblea de Boyacá, que nuevamente ahorita en el mes de noviembre va a aprobar el presupuesto para el último periodo de este gobierno y será el momento también de dejar algún presupuesto para atender estos temas de medio ambiente. Se espera que las políticas públicas también lleguen a los sectores más afectados o apartados y se logre mitigar el impacto que han generado los fuertes cambios climáticos en el departamento.